Le trajo dulces al duende Tía, ¿sí se dio cuenta que ese chico le trajo dulces al duende? Sí, mi hijita, que al duende le va a devolver con monedas Vamos a ver, vamos ¿Quieres saber cuántas monedas de oro le dio el duende por los dulces? Ese señor estaba recolectando botellas, así que la niña se le acercó y le dijo que la quería ayudar Abrió su cartera y le dio algo de dinero Así que la niña le dijo que se sentaran para poder conversar un ratito Señora, ¿y no ha comido nada? Nada, mija, no he comido nada, mi hija Si quiere vamos a almorzar, que yo ahorita voy a almorzar Y la chica de gran corazón llevó a la señora a comer con ella ¿Quieres que siga grabando esta bonita acción? Esta señora botó toda la ropa de su hija Y esa señora está botando la ropa, ¿por qué será? Señora, ¿qué está haciendo? Botando la ropa de mi hija ¿Pero por qué la botas? Porque ella se ha botado muy mal conmigo ¿Tú crees que está bien lo que está haciendo la señora? La señora que come de la basura Otra vez me encontré a la misma señora que recolecta botellas Señora, la volví a encontrar, ¿qué hace aquí? Tengo hambre, mi hija Así que la señora tenía mucha hambre ¿Tú le regalarías un platito de comida a la señora? Este chico atrapó al duende Tía, mire que ese chico está pidiendo ayuda Oye, muchacho, ¿qué te pasa? Acabo de atrapar al duende Así que la señora fue a ayudarlo ¿Tú quieres conocer al duende más de cerca? El duende tenía atrapado al niño y mira lo que sucedió Tía, el duende se está llevando a ese niño Así que el chico quería ayudar al niño para que el duende no se lo llevara Así que el chico fue corriendo al lugar El niño desapareció con el duende ¿Tú crees que el duende se llevó al niño? El niño que daña las plantas Hoy iba llegando con mi tía Y de pronto nos dimos cuenta que el niño estaba arrancando las plantas Ay, mi jardín, me lo ha pelado este niño ¿Tú crees que deberíamos hablar con la mamá de ese niño? Iba caminando con mi tía Y nos dimos cuenta de unas flores amarillas muy hermosas Tía, atrás del arcoíris está el duende Así que había visto que el duende se estaba escondiendo detrás de un arcoíris Pero al llegar al lugar del duende había desaparecido ¿Tú crees que el duende tiene poderes y puede desaparecer fácilmente? El fantasma del parque Tía, sintió ese viento que pasó al frente de nosotros Y como ven un fantasma se estaba acercando a donde el chico Oiga tía, ese no es un fantasma Así que la señora se comenzó a asustar y se fueron de inmediato a esconder ¿Te daría mucho miedo si se te presentara un fantasma? Mi tía se le había dañado sus zapatillas De pronto nos dimos cuenta de unas nuevas zapatillas Así que mi tía fue de inmediato a ponérselas Pero al tenerlas puestas no podía moverse ¿Tú crees que el duende puso estas zapatillas? Acabé de llegar a mi cuarto y me di cuenta que el duende estaba dormido en mi cama Así que se me ocurrió despertarlo de una forma muy divertida Y le convencé a hacer bulla pero el duende se enojó Comenta si quieres saber lo que me hizo el duende Este chico estaba esperando a su novia y de pronto pasó esto Y el chico muy amable le prestó su celular y la señora fue hablar en la esquina Pasaron varios minutos y el chico se comenzó a preocupar Porque la señora no venía a devolverle su celular Así que el chico fue al lugar donde la señora estaba hablando y no la encontró Comenta si crees que la señora se llevó su celular